Ya, entonces va a haber comida sin gluten para ti. That actually kind of makes sense. Eso tiene sentido, ¿no? Mucho gusto. You don't need me, man. I'm out of here. No, no. La verdad es que muchas iglesias crecen al atraer a otros creyentes, otros congregantes. Muchas iglesias se hinchan, se hinchan en vez de crecer. Se hinchan al atraer a otros creyentes, a otros cristianos. Y esa hinchazón no es nada bueno. Cuando nuestros cuerpos se hinchan, no es nada bueno. No es nada bueno. Dios no quiere hinchazón, quiere crecimiento. Cuando recién venimos aquí, hace dos años y medio, experimentamos una hinchazón. Y la gente se emocionaba. Ay, pues, ah, viene más gente, viene más gente. Y solamente estamos añadiendo a otros cristianos y creyentes. Fortalece a los cristianos al atraer a otros, pero esperamos que ellos estén ahí dispuestos a servir a los demás. Si llegan porque salieron de otra iglesia y están enojados, van a salir, van a llegar enojados. No los pongan en posiciones de liderazgo. Si hablaron mal del pastor del pasado, van a hablar mal de ti como pastor. Señor, en los últimos seis meses, hemos estado creciendo en vez de hinchándonos. Y la razón por la cual que sabemos eso es que estamos viendo que la gente se está bautizando y están siendo salvos. Ahora, quiero que escuchen eso, que no todos que llegan son problemas. Hay gente que se muda y de repente son parte y Dios los trae. Y hay otros que han sido parte de otra iglesia y ya terminó ese capítulo de la vida y están aquí listos para servir. Pero Dios no mandó a nadie que asistiera, sino que sirviera a servir. Entonces, tiene que encontrar su lugar de donde servir, el servicio. ¿Cómo pueden conectar para servir? Para honrar a Dios. Es el proceso entero de atraer a los demás. Para hacer esto, vamos a usar una metáfora de la pesca. Número uno, la estrategia de Jesús de pescar para las personas. Vamos a ver estas cosas. Tenemos que... Vamos a repasar estas cinco estrategias. Tenemos que conocer lo que estamos pescando. ¿Cuál es el objetivo evangelístico en tu área? Hay que identificar a quién estamos tratando de alcanzar. Ahora, en nuestra iglesia, hemos hecho un perfil de una persona típica aquí en esta área, en Texas. Después les explico el chiste. Lo que hemos descubierto de la gente que vive aquí, les gusta el casual. O sea, no se visten bien. No van a ver a nadie en un traje y un saco hasta que sea un funeral. Aquí, la gente se viste de forma muy relajada. En pantalones cortos. Ahora, yo no voy a predicar en pantalones cortos porque yo no quiero hacer una distracción viendo mis piernas muy lindas. Somos informales aquí. Ellos prefieren... Les da un toque de música del campo en sus preferencias. Entonces, queremos añadir aquí, poner en el género, en el estilo. Les gusta la música más del campo, criolla. Muchos se han mudado de Houston y tienen una expectativa muy alta de excelencia. Y llegan aquí y queremos la excelencia. Y entonces, nosotros tenemos que pensar cómo podemos cumplir. Queremos ser informales. Uno de nuestros valores es excelencia. Eso no es perfección. Es lo mejor. No es perfección. Es haciendo lo mejor que podamos. Nosotros sabíamos que iban a venir como 50. Y nosotros queríamos hacer lo mejor, lo excelente que pudimos para hacer esta conferencia. No importando que eran 50.000 personas. Ahora algunos están pensando que pueden sacar esta información y volver a usar este cuaderno. Ya lo están pensando. Y está bien. Lo escogimos. Tú pueden sacar todo esto y pueden regalar esto a tu suegra para la Navidad. Es un pensamiento pasajero nada más. Tienes que entender quiénes son las personas en su área. Jesús sí entendió eso. Él se acercó a las ovejas perdidas en Israel. Mateo no fue enviado a las ovejas, sino a las ovejas perdidas de Israel. Empezó con la gente que tiene el mismo pasado que él en Israel. Hablando del Antiguo Testamento. A Jesús le importaba a la gente, a los gentiles, pero su plan estratégico era para lanzar este movimiento. Fue con los de Israel primero. Fue muy estratégico en lo que escogió. Pablo también tenía un objetivo evangelístico claro. Pablo, el judío de los judíos, fariseo de los fariseos, era históricamente racista. Va y para alcanzar a los gentiles. No tiene sentido. Es ilógico. Así que eso es... Ok, estamos casi en número dos. Dicen que hemos llegado a número dos. Ok, hay que definir su objetivo. Estamos en la página 18. Geográficamente. ¿Cuántas personas viven en esta área? Vamos a pensar en eso. En cuanto a la densidad de población, hemos visto... Nosotros tenemos una relación con un... que hacen análisis de estadísticas que nos ayudan. Ahora, si pensamos en el área de Wimberley, y luego de ahí, aquí está Wimberley, el pueblo, 4,000 personas aquí en Wimberley. Si pasas como 30 kilómetros hacia afuera, otros pueblos, como 60,000 personas en las afueras. Si vas como 40 kilómetros, y ya estás en el sur de Austin, y ahora estamos hablando de 100,000 personas. Una iglesia saludable puede atraer a gente de 40 kilómetros. Claro, suponiendo que hay transporte y todo. Si, según algunas estadísticas, si llegan a 2%, ya tienen su movimiento, si la gente viene de 40 kilómetros. Ahora sí llegan... Es que soy pésimo con los números. La mayoría de las iglesias tienen dos opciones. Bueno, vamos a hablar del caso de su iglesia. Hay como 80,000 en cuanto a su círculo de afuera. Brandon, con tu iglesia, en Deer Park, que tienen millones de personas. Chris, tu área es de millones de personas. cerca de Dallas, tienes que pensar de la densidad de la población. ¿Es mi negocio, cuánto es esta iglesia? Ahora, ¿a mí me importa el tamaño de esta iglesia? No. Eso sí, eso es el asunto de Dios. Ahora, ahora están... No están hablando de la asistencia de cierta iglesia en su área, que lleva mucho tiempo ahí. Y tienen un pastor, tienen un liderazgo muy fuerte en una iglesia que están diciendo. Ahora, definir su objetivo demográficamente. ¿Qué tipo de personas viven en esta área? Ya hemos hablado de esto de la gente. Definen su objetivo culturalmente. Estamos acá, en 18. Ahora, son ustedes que son de diferentes partes del mundo. En Latinoamérica, es muy diferente que aquí en Texas. En Texas. ¿Han escuchado del pastor Juan Cadera? En Hawái. Él tiene unos ministerios muy poderosos. en la conferencia que tienes que hammerar tu propia trompeta. ¿Qué es lo que dice aquí? Dijo en una conferencia, tienes que construir tu propia trompeta que está autóctona a tu área. No puedes tocar una trompeta que suene bien en Texas que puedes tocar en Cuba, por ejemplo. O sea, tocar un instrumento. En nuestra área hay diferentes áreas de cultura que tenemos que prestar atención. Oswaldo estuvo aquí, bueno, estuvo en San Marcos y vio un montón de latinos viviendo ahí. Y hay una escasez de iglesias latinas en San Marcos, por ejemplo. Tenemos que definir el objetivo. Hay que definir su objetivo espiritual, debe decir. ¿Qué saben ellos sobre el Evangelio? Aquí hay un hecho. No todos los congregantes son iguales. Hay que determinar sus antecedentes religiosos. No todas las personas sin iglesia no son iguales. Estamos en página 19. Aprenda a pensar como pez. ¿Verdad? Jesús sabía lo que estaban pensando, pero nosotros no sabemos lo que están pensando. Estamos usando la metáfora de ir de pesca. Tenemos que aprender a pensar como pez. ¿Qué necesitan? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Jesús era muy eficaz porque Él sabía qué pensaban ellos. Pensar como un pez. Compórtense sabiamente con los que no creen en Dios, dice Colosenses 4, 5. Muchas veces nuestra terminología confunde a la gente. Por ejemplo, cuando nosotros decimos a gente que no sepa manejar el idioma, el lenguaje de la iglesia, decimos un acrónimo, algo para ellos muy extraño. Ellos no entienden lo que es. Deberíamos considerar idiomas diferentes. Tenemos que desmitificar nuestros términos y hablar de cierta forma para que la gente tenga acceso. cuando decimos cosas que solamente dicen los creyentes, eso confunde a la gente. Hay que pensar de nuestro vocabulario para no confundirnos, para asegurar que ellos entiendan los términos que usamos nos ayudan a comunicar a nuestra audiencia. Resistencia muchas veces se basa en comunicación débil. Ahora, ¿cómo descubrimos la mentalidad de los inconversos? Pregúntales. Pregúntales. Que tengan conversaciones. Si no haces las preguntas correctas, no obtendrás las respuestas correctas. Si no obtienes respuestas, correctas, no desarrollarás la estrategia correcta. Si no desarrollas la estrategia correcta, no tendrás los resultados correctos. Cinco preguntas para hacer. Número uno, ¿está activamente involucrado en la ISO local? Cuando yo estaba en Alabama, había dos preguntas que yo siempre les preguntaba. Número uno, lo que me preguntaban, oye, ¿a dónde vas a la iglesia? Todos que viven en el estado de Alabama van a la iglesia. No son creyentes, pero van a la iglesia. Primera, ¿dónde vas a la iglesia? La segunda pregunta era, ¿a quién vas en cuanto a lo deportivo, en los deportes? Locales. Eran dos preguntas que me hacían. ¿A cuál iglesia vas y a quién vas en los deportes? Número dos, una pregunta, ¿cuál crees que es la mayor necesidad en esta área? Te vas a asombrar de lo que dicen ellos. Número tres, ¿por qué crees que la mayoría de las personas no va a la iglesia? Es una pregunta para hacer. ¿Por qué creen ustedes? Dicen que no quieren que la gente los juzga. El lugar de gracia se ha llegado a conocer como el lugar de juicio, de juzgar. Me acuerdo que un político estaba hablando, diciendo algo que él tiene que estar para tratar de defender su posición. Bueno, luego les explico por qué. Porque, mucho con la política. Y no quiero leer a mis hijos porque no puedo creerlo. Mi esposa y yo visitamos una iglesia para ver, para identificar cuáles eran los problemas. Lo primero que llegamos, nos dimos cuenta en una evaluación secreta que ellos no sabían, clandestino. Lo primero, olía feo. Olía feo. se enojaron cuando vieron mi evaluación. Huele feo. Porque estaban ciegos a la nariz. No voy a decir nose blind. En cuatro semanas te acostumbras al olor, aunque sea feísimo. hay que pasar por tu iglesia para oler. Eso fue la primera. Eso aplica a donde sea. No importa que sea Cuba, que sea aquí, que sea Costa Rica. Número cuatro, la pregunta es si estuviera buscando una iglesia, ¿qué tipo de iglesia buscaría? Y número cinco, como pastor, ¿qué consejo me daría? ¿Cómo puedo ayudarle? La mayoría de la gente que no va a la iglesia no son ateos. Solamente no están conectados. Número tres, vaya a donde estén los peces. Vaya a donde están los peces. Número tres, no donde quieras estar. La primera estrategia es de comenzar donde están en lugar de donde queremos que estén. Si crees un bebé, perdón, si nace un bebé en su familia, ¿tenemos la expectativa de que ellos se porten como un niño de diez años? No. No. Esperamos que ellos coman comida sólida o... No. O sea, toma tiempo naturalmente y espiritualmente. nos toma tiempo para crecer. Muchas veces hay gente que llega a Cristo recién y los echamos a una posición de liderazgo y ellos no saben qué hacer. Se desgazan, se hartan, se frustran. Podemos saber la diferencia entre el buen pescador y el mal pescador. El buen pescador se queda en un lugar tranquilo esperando con paciencia. He escuchado a pastores decir que ellos saben dónde está la iglesia nuestra si quieren ser parte de eso. Ellos pueden venir en vez de ir a alcanzar y ir a pescarles a ellos. dice en 1 Corintios entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley a fin de ganar a los que están sin ley. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Nunca jamás jamás sacrificamos el mensaje pero podemos ajustar nuestro modo de alcanzarlo. Tu cristología bueno lo que pensamos de Jesús forma de lo que este cómo va a ser la iglesia que vamos que va a informar cómo vivimos como iglesia. Está hablando de 1 Corintios les acabo de leer eso. Fíjense que Pablo dijo que cuando estoy con estos voy ajustándome a lo que hagan ellos. Nosotros que somos del sur nos creamos en el sur aquí en Texas y en Florida luego nos mudamos hacia Canadá que están en el norte. Los canadienses no son americanos hablan diferente tienen tradiciones distintas deletrean las cosas diferentes hechan jarabe en todo en todo todo y les gusta y mi esposa estaba muy frustrada pero yo le dije mira nosotros tenemos que adaptarnos a ellos no ellos a nosotros porque no lo van a hacer. Se frustró porque la gente le venía a decir le frustra porque ellos querían que ella hablara su acento si puedes decir algo porque nos encanta tu acento pero nunca sacrificamos nuestro mensaje se dieron cuenta a cual iglesia que venían a nuestra iglesia porque empezaron a hablar como los sureños como los de Texas ¿cuál era la estrategia de Jesús para alcanzar a la gente? Jesús no tenía estrategia no tenía no era algo estandardizado él encontraba la gente donde estuviera tal vez no deberíamos basarnos en una estrategia ya establecida y en lugar de decirles nuestro testimonio de esperanza ¿cuáles son las necesidades de la iglesia? la clave de su corazón son sus necesidades sus heridas y sus intereses no son los saludables que necesitan un doctor sino los enfermos yo no he venido a llamar a los justos sino a pecadores Marcos 2 17 en esta área tenemos problemas con drogas hay problemas con inestabilidad financiera tenemos un problema con la gente que se jubila y no tiene nada que hacer nosotros tenemos que ver esas necesidades Jesús preguntaba esta pregunta ¿qué quieres que haga por ti? Cualquiera puede ganar a Cristo si descubres la llave de su corazón antes de poder compartir las buenas nuevas tenemos que primeramente captar su atención el secreto de éxito es satisfacerse las necesidades simplemente encuentro una necesidad y llenala y ¿cuáles son las necesidades principales de los inconversos? estamos en la página 22 ahora lo que estamos haciendo aquí en esta conferencia son necesidades emocionales y relacionales debería de predicar de cómo podemos aferrarnos a nuestra identidad en Cristo tal vez deberías de predicar sobre ansiedad amargura resentimiento tal vez es una batalla tuya si eres un pastor a lo mejor estás batallando con eso porque eso pasa mucho y hay veces que nosotros queremos matar a gente y decirle a Dios que se murieron entonces tenemos que encontrar una manera de encontrar sus necesidades emocionales y relaciones tenemos que ser astutos como servientes y sencillos como paloma lo que me asombra yo sé que coca cola tiene mejor mercadotecnia a vendernos una soda llena de azúcar que nosotros tenemos un mensaje una manera de presentar darles la esperanza yo prefiero darles al mundo invitarles a que conozcan al Señor que darles una soda llena de azúcar la cultura del inconverso determina nuestro estilo ahora me voy a meter en problemas especialmente con el estilo de nuestra música tu estilo de música va a determinar a la gente que alcanzas el estilo equivocado es escoger el estilo porque nos gustaba mira yo tengo una preferencia de música a mi me encanta escuchar la música de Pavarotti si te subes a mi camioneta es escuchar la música de Pavarotti es el segundo cantante favorito mío el primero soy yo me encanta escucharlo cantar ustedes se quieren subir a la camioneta a escuchar esa música todo el mundo dice que no es un cantante de ópera nadie quiere escuchar la música de él menos yo últimamente yo he tenido que forzarme a escuchar la música criolla de aquí y son algunas de las letras más estúpidas que he escuchado en mi vida pero lo está diciendo porque la gente aquí la escucha está hablando de la letra muy superficial de lo que es la música hay otro que dice Dios es grande la cerveza es buena la gente son locos la gente es loca la verdad es que si queremos comunicarnos con ellos tenemos que usar las artes para tocar el corazón eso es lo que queremos queremos usar muchos estilos he escuchado unos rumores aquí con nuestro líder de música que vamos a tocar música criolla aquí en unas semanas que va a ser excelente para algunas personas algunas personas estamos tratando de impresionar a otros cristianos o estamos tratando de impresionar y comunicarnos con los perdidos en nuestra comunidad mi padre era voluntario entre los jóvenes hasta que tenía 80 años una vez nos vino a visitar en la iglesia donde yo era pastor y usábamos música contemporánea y mi mamá estaba disgustada no le gustaba escuchar esa música porque pensaba que era era la música que se escuchaba en los bares se quejaba mi papá se queja dijo bueno si eso es el estilo que necesita para alcanzar a la gente adelante aunque no sea de mi preferencia número 4 estamos en página 22 encuentre los peces que tengan hambre los peces hambrientos ¿quiénes son los que tienen hambre? ¿quiénes son los que tienen hambre? ¿quiénes son las personas más receptivas? los que están en transición y los que bajo tensión ese blanco es los que están en transición una pareja vino el domingo pasado y los invité a nuestra célula se acaban de mudar aquí no conocer a nadie ahora tienen a ocho parejas que son y ya tienen gente conocida aquí y fue una casualidad que estaba que me gradué de cierta universidad y ella la esposa hicimos una conexión porque ella se graduó de esa misma universidad están en transición porque se acaban de mudar aquí y tienen un bebé nuevo también cuando tienes un bebé recién nacido hay tensión sí hay transición sí iglesias saludables tratan de alcanzar a las personas más receptivas iglesias no saludables pasan el tiempo tratando de alcanzar a los que iban a tu iglesia o puedes enfocar tenemos que amar a todos pero nos tenemos que mover con los movedores un pastor dijo una vez que deberíamos dejar de darle de comer a las cábaras y tenemos que perseguir a las ovejas nos nos a enfocar a los que necesitan recibir a Cristo no vayas persiguiendo a los que ya se fueron use más que un anzuelo número cinco estamos en página 23 entre entre más anzuelos que uses más peces atraparás me hice todo para todos a fin de salvar algunos por todos los medios posibles en 1 Corintios vivimos en un mundo lleno de opciones yo tengo un amigo mío y lo llamamos Boudreau Boudreau vive en Luisiana y cuando vas te pesca con él no es nada de deporte se trata más de cantidad de cualidad no se trata de la estrategia él quiere que los peces acaben en su sartén él pone carnadas de todos tipos hace lo que pueda para tratar de atrapar los peces no respeta las leyes en cuanto a los límites que tenemos aquí en los Estados Unidos hay muchas iglesias que ofrecen o seas parte o no tenemos que tener opciones vamos a tener que añadir tercer servicio pero tenemos que hacer lo que se necesite para alcanzar a gente si estás ahí pensando que deberías de ofrecer más que un servicio a lo mejor tienes que hacerlo si no puedes tener a 70 o 100 personas en el segundo servicio yo pisaría el freno en eso porque no valdría la pena si lo que vemos aquí era todo en un domingo valdría la pena tener otro servicio no nosotros ofrecíamos un servicio un sábado por la noche pero solamente venía como esta cantidad de gente y luego dejamos de tenerlo tenemos que pensar cómo podemos ofrecer oportunidades a las personas venir lo óptimo sería como en la mañana sería como a las 10 10 y media si quieres ajustar deberías tenemos que crear espacio para esa congregación la pregunta equivocada cuánto costará la pregunta correcta a quién llegará a quién podemos alcanzar no es una cuestión no es una pregunta la persona que tiene que hacer menos es el pastor en cuanto a los servicios tenemos que admitir eso lo más difícil es para su personal los que están trabajando yo era pastor de una iglesia enorme y tuve que dar cinco servicios y la quinta vez como que me hartaba de escucharme a mí mismo el ministerio más difícil que tiene que invertir más es el ministerio de niños y luego los músicos les voy a decir algo si no cuidan a los que son los ministros de los niños yo digo que puede ser el ministerio más importante de la iglesia hay que tratarlos bien los niños y los jóvenes la mayoría de la gente llega a conocer a Cristo antes de tener 18 años la mayoría de las iglesias son impulsadas por la fe en los primeros años y por las finanzas en los años posteriores el dinero que se usa para compartir el evangelio nunca es un gasto es una inversión las iglesias en realidad nunca tienen problemas de dinero sino problemas de ideas o problemas de visiones la obra de Dios hecha la manera de Dios nunca carece de soporte de Dios 23 aquí les presento algunas preguntas cómo comenzar a enfocarse en nuestra propia comunidad 25 dice desarrollar una imagen clara del tipo de iglesia que queremos hacer en función de si hemos de llegar al bueno déjame ver lo que dice disculpe está hablando de un amigo mío un señor muy inteligente tiene una esposa muy linda y tiene un doctorado tiene cuatro hijos y vive en California y empezó una iglesia en la playa la gente por días ceros y no le iba bien con esa gente ahora está viviendo con toda la gente más adinerada y ahora es un pastor con mucho éxito tenemos que saber cuál es nuestro don misionero y tenemos que saber para alcanzar a la gente eres la persona correcta para el lugar correcto las opciones cuando su iglesia no coincide con la comunidad número uno estamos en 26 construya sobre sus fortalezas siga haciendo lo que están haciendo pero esfuérzate para hacerlo mejor reinventa la congregación eso es algo difícil cuando cambiamos intencionalmente la presentación de la iglesia para que coincida con el nuevo objetivo tal vez eso puede significar que tenemos que ser más contemporáneos en cuanto a la música en la revitalización de la iglesia habrá sangre y va a ser la suya porque hay gente que va a ser resistente número tres digo número tres comienzan nuevas congregaciones para alcanzar nuevos grupos donde estaba viviendo ese pastor aquí en el fondo se dieron cuenta que no estaban alcanzando cierta cultura entonces comenzaron una iglesia nueva y sacrificó 150 personas de su iglesia para empezar esta otra congregación el desafío en cuanto a las iglesias aquí es el liderazgo no porque hay una iglesia en cada esquina tienen preguntas o comentarios no puedo están preparando la comida y les quiero dar la oportunidad de hablar con esta gente que habla de las organizaciones y pues para convivir entre sí y luego vamos a pasar por aquí al otro edificio para comer como para las 12 vamos a estar aquí les presento Sean el líder de los jóvenes aquí en la iglesia ok vamos a pasar por aquí y vamos a entrar hay una ensalada hay una bebida y pueden empezar a comer eso y luego hay un lugar para preparar la comida o para servirse la comida más fuerte plato fuerte hay algunas preguntas o comentarios o pensamientos yo traduzco si necesitan cuál es algo que has aprendido qué es algo que has aprendido vea donde estén los peces es difícil en nuestra comunidad porque somos dos municipios y tenemos hay muchas personas que están divididas y no se conocen y eso ha sido un reto para nosotros estamos identificando qué es lo que hacen hay gente aislada y van al centro para la ciudad para trabajar y luego salen entonces no están conectados está hablando de ciertas tiendas que puedes ver qué tipo de para estudiar las personas que están en tu área yo vivo entre dos ciudades y hay una tienda está hablando de las ciudades y las diferencias pero están lejos hay diferentes personas las personas son diferentes en cada ciudad algunos que son muy adinerados que tienen alta educación entonces qué hacemos vamos a buscar a este grupo o nos enfocamos en el grupo que está necesitamos más anzuelos cuando estamos de pesca otras personas que quisieran comentar en cuanto a lo que han aprendido Belsen es un brasileño que es el encargado de jiu jitsu es una forma de artes marciales y es un ministerio la gráfica es más lo que me impresionó eso es un don que Dios me ha dado en cuanto a las artes marciales y es un ministerio que Dios me ha dado para alcanzar a la gente y nos va bien y se lo entregué completamente a Dios y ya hemos empezado con la escuela y ya estamos viendo los cambios en nuestros estudiantes están bautizando tenemos estudios bíblicos está utilizando jiu jitsu ese arte para alcanzar a los demás tenemos un amigo aquí de Nigeria y él aprendió de que alcanzamos quienes somos ok voy a orar por nosotros para la comida y quiero que se vayan mezclando hablando conviviendo y vamos a empezar aquí de nuevo a la una Dios te damos muchas gracias por lo que hemos experimentado esta mañana que estas verdades lleguen a nuestros corazones que nos convirtamos lo que tú quieres que 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 seamos esta comida te entregamos para tu gloria en el nombre de Jesús amén ok ya pueden ir a a convivir un poco no no que 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 Gracias.